Una de las ciudades más grandes de Ucrania, hay una gran cantidad de estudiantes ecuatorianos, uno de ellos es Edison Montachana, vive hace dos años en ese país, estudia negocios internacionales y trabaja en una empresa de inversiones. Ya estamos enlazados con él vía telemática para conocer en estos momentos cuál es la situación que se vive en esa localidad. Edison, buenos días, cuéntanos justamente tras los bombardeos. Te escuchamos. ¿Cómo están? Buenos días. El día de hoy, aproximadamente a las 5 y 20 de la mañana, me desperté con unos ruidos que parecían juegos pirotécnicos, se hicieron un poco más fuertes con el paso del tiempo y un par de ellos hicieron vibrar las ventanas. Tomé mi teléfono y empecé a ver mensajes de diferentes grupos de Facebook, de Telegram, de la Universidad de Trabajo y demás y vi todo lo que está sucediendo. Aparentemente se acercó más a la provincia donde yo estoy viviendo, la ciudad de Tarkov, el tema de la avanzada rusa. Y pues nada, estamos aún a la expectativa, ya que fueron cerrados las ciudades, no se puede entrar ni salir vía terrestre, no hay manera de entrar o salir. También los aeropuertos, no hay manera de comprar aún tickets de aéreos, estamos aún a la expectativa y esperando alguna respuesta, sea de las autoridades de aquí como algún tipo de ayuda o por lo menos una respuesta para informarnos de parte del gobierno de Colombia. Edison, ahí en la zona de Tarkov, en esa ciudad donde te encuentras, ¿qué pasa con los habitantes? ¿Qué les han dicho las autoridades o los militares de la zona? ¿Tienen que quedarse en estos momentos resguardados en sus casas, en sus departamentos? ¿O hay un lugar especial a donde se está trasladando los habitantes de esa zona para sentirse un poco más seguros? Hace un par de semanas cuando comenzó lo del conflicto, se dieron a conocer diferentes puntos en los cuales hay un mapa como de bunkers en los cuales las personas pueden resguardarse. Se dio a conocer hace un par de semanas diferentes planes de contingencia, ya sea para la universidad, en temas laborales y demás. Si bien es cierto, no es algo que la gente lo toma con denuncia de la diferencia, pero ya están preparados para todos los posibles escenarios porque como es el conocimiento mundial, es algo que ha venido desde el 2014 a favor. No hay un ambiente de pánico en el que todo el mundo sale corriendo hacia... se llenan los víveres, los mercados se saturan, no hay un ambiente de pánico hacia el extremo, pero sí la gente está a la expectativa aún que pasa. No se puede salir de la ciudad como lo había comentado y por el momento los aeropuertos, trenes y buses interconvinciales están totalmente desactivados. ¿Has podido, Edison, contactarte con tu familia? ¿Has podido conversar con tu familia en Ecuador de cómo está la situación en la ciudad donde te encuentras, en Ucrania? He conversado con mi madre, con unos cuantos amigos y familiares y pues hasta la semana pasada las cosas estaban mucho más tranquilas. Esto fue de un día al otro, como te digo. Era un día más hasta que a las 5 de la mañana nos despertamos con esta noticia, 5 de la mañana acá en Ucrania y pues me he contactado con ellos, aún no con todos porque no todos se levantan a estas horas de la mañana. Sin embargo, trato de hacer llegar que por el momento estoy bien con un par de primos también que son de Ecuador que están aquí, igual estamos bien y esperando informarnos a ver qué es lo que hacemos a continuación. Están bien, que es lo importante. Edison, hay 700 ecuatorianos en Ucrania, según datos de la propia Cancillería del país. El canciller Juan Carlos Holguín ha dicho que hoy van a evaluar las acciones a seguir. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? ¿Ya los han contactado tal vez del gobierno ecuatoriano, de la Cancillería? ¿Saben algo de eso? No, la verdad es que hasta la fecha en absoluto. Hace unos días igual yo vi que en este mismo medio que se había hecho una entrevista a quien está a cargo de esto, habían comentado que se había hecho un censo y demás, tratan de ponerse en contacto. Sin embargo, hasta la fecha no hay ningún tipo de respuesta de parte del, por lo menos de los organismos oficiales, de parte de Ecuador. Hasta la fecha no hay nada. Los números que nos dieron no contestan el call center, ninguno de los dos números y la página, pues no hay alguna respuesta hasta la fecha. Si se da más adelante, pues estamos nosotros también procurando informarnos de la mejor manera a través de canales oficiales, ya que como te saben en redes sociales uno quizás se informa, quizás no se informa, pero por lo menos una respuesta oficial de parte del gobierno no se ha tenido en absoluto. Es decir que la información que tienes en estos momentos, Edison, tú y los demás compatriotas en Ucrania, de cómo actuar, de qué hacer, de en dónde quedarse por esta situación conflictiva, es de las autoridades de Ucrania, no por parte de Ecuador hasta el momento. Totalmente. A través de los canales oficiales de la universidad y de donde estoy laborando, nos han hecho llegar todos estos datos que te comento, un mapa de la ciudad, donde están los diferentes búnkers en los cuales uno puede resguardarse en cualquier eventualidad, por un lado, y pues por otro lado, el gobierno ha extendido diferentes informativos y diferentes comunicaciones por redes sociales o a través de los medios locales. Entonces, lo que yo sé, lo que yo estoy tratando de informar a mí, lo que estoy haciendo a través de eso y por cuenta propia, como te lo repito, por lo menos hasta el día de hoy y hasta la fecha de hoy, no hay ningún tipo de contacto de parte de los organismos internacionales de parte de Ecuador o representantes. Edison, en el lugar donde te encuentras, en tu casa, en tu hogar, allí en Jarkov, ¿te sientes seguro? ¿Es un lugar seguro? ¿Qué te han dicho? ¿O en las próximas horas pueden ser trasladadas las personas de sus casas hacia otros puntos? Como te comento, hay búnkers, hay búnkers que están dispersados. No les parten necesariamente a alguien, sino que en el juego, que son de parte del Estado, en edificios nacionales, gubernamentales y demás, entonces uno puede lidiar de manera libre. Además, las declaraciones del mes, aquí, también, en estos casos, de emergencia, también cuentan como búnkers, hay diferentes en toda la ciudad. Y pues, donde yo estoy, para variar, estoy vivo justo frente a la Embajada de Rusia. No sé qué tan seguro o no deba sentirme tomando en cuenta eso, pero yo es lo que se tiene hasta ahora. Gracias, gracias, Edison, por enlazarte con nosotros en vivo aquí en Televistazo y contarnos un poco la situación que se vive en Jarkov, una de las ciudades más habitadas de Ucrania, la segunda ciudad más grande de Ucrania. En cualquier momento estaremos contactándonos contigo o con otros compatriotas en Ucrania para conocer de la voz de ustedes qué está pasando y cómo está el panorama en estos momentos tras la invasión de tropas rusas. Son las 6 y 14 de la mañana.